La verdad que muy contento por el paso tan grande que ha dado, por la oportunidad que le ha dado en este caso el seleccionador y aprovechar la oportunidad como el resto de compañeros, con mucha ilusión de que pasemos esta fase y con mucha gana y mucha fuerza que venimos hoy para darles esta noche. Venimos todos los padres para apoyar y a ver si hay suerte y tenemos la misma final del Mundial y de la Sub-21 que también nos trajimos para España. A toda la selección, pero bueno, en especial un poco a mi hermano Álvaro que se llevó la sorpresa a última hora y a ver si pasamos de la eliminatoria. Yo creo que sí, yo creo que los chavales, aunque no lo estaría origen, están súper contentos y deseando que vayamos a darles un abrazo en el momento determinado. Yo creo que sí, tenemos equipo para eso, para eso estamos aquí también, para apoyarlos. Ellos saben que siempre la familia y sus amigos siempre están con ellos y bueno, creo que es una prueba donde venimos a verlos y creo que es bonito para ellos y ellos saben que les gusta que estemos allí con ellos y lo saben y bueno, pues luego lo agradezco. Sí, eso sí que es verdad, es un orgullo, bueno, no esperas de un hijo desde el inicio del fútbol, no esperas, es casi lo que más te llena, ¿no? De que un crío, como tanto mi hijo, que es de los jovencitos como de los mayores, pues lleguen a estas situaciones. Ellos están pendientes de nosotros, a pesar de que están concentrados y tal, pero están pendientes de quién va a venir, quién no va a venir y eso les ayuda a estar con unos ánimos impresionantes y de hecho están esperando que sepan que ya estamos aquí para, no sé, para poder pillar ese poquito más de energía que quizás les haga falta. Es una selección que viene siendo la campeona de Europa y la campeona del mundo, sabe que está entre los 23 mejores del mundo ahora mismo y bueno, creo que está súper contento y súper feliz de haber llegado donde está llegando y bueno, ha tenido pocos minutos y hay otros que no han tenido ninguno y hay otros que han tenido muchos, pero bueno, esto es así y el fútbol es así y si tiene su momento, que lo aproveche y... Sí, 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 toda la confianza de mí, toda, toda la confianza de mí. Sí, 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 sí.